Hoy vamos a hablar de las deducciones por ascendientes, que son beneficios fiscales destinados a la ayuda y cuidado de los más mayores. Primero tenemos que tener claro quiénes son los ascendientes. Son los que están consanguíneamente en línea recta. Es decir, el lenguaje humano. Son los padres, los abuelos y los bisabuelos. Y no los tíos ni los suegros. Pero vamos al tema. Tenemos que diferenciar dos factores que dan lugar a estos beneficios fiscales. El primero, el mínimo familiar por ascendientes. Es de carácter estatal y todo el mundo que cumpla con los requisitos podrá disfrutar. El segundo, las deducciones autonómicas por tener ascendientes a cargo. Empecemos por la primera que hemos mencionado, la estatal. Los requisitos que hay que cumplir son, primero, el ascendiente debe ser mayor de 65 años, salvo que tenga alguna discapacidad que no hay que tener en cuenta la edad. Segundo requisito, que conviva contigo al menos la mitad del año. Tercer requisito, que el ascendiente no gane más de 8.000 euros. Sin contar los ingresos que estén exentos. Cuarto requisito, que el ascendiente no presente la declaración de la renta. Sobre esto, las dos dudas más frecuentes que nos hacéis son, ¿puedo incluir a mis suegros en la declaración? Únicamente si presenta declaración conjunta con tu cónyuge, ya que es esa persona la que tiene derecho a incluirlos. Otra pregunta es, si mi ascendiente a cargo va a una residencia de ancianos y yo la pago, ¿los puedo incluir en mi declaración? Pues la respuesta es que sí, pero sólo si esa persona tiene una discapacidad y cumple con los requisitos que hemos visto. Vamos con el segundo punto de este vídeo, las deducciones autonómicas. Aparte del mínimo estatal que hemos visto anteriormente, puedes aplicarte deducciones autonómicas dependiendo de dónde residas. Vamos a repasar algunas deducciones autonómicas de menor a mayor cantidad. En Andalucía existe una deducción de 100 euros, dedicada a cada ascendiente mayor de 75 o mayor de 65 si tiene alguna discapacidad. En Aragón y en Extremadura aplican una deducción de 150 euros. En el caso de la deducción valenciana es de 179. En Castilla-La Mancha es de 300. Y la más generosa es la de Canarias, que es hasta 500 euros. Y esto sería todo. Si tienes alguna duda, acude a Touchdown y te ayudamos en todo lo que necesites. Si te ha gustado dale a like y suscríbete al canal.